¿Por qué la Iglesia se pronuncia sobre temas sociales? De vez en cuando uno o otro político que no está de acuerdo con la voz de la Iglesia y la sociedad se manifiesta que la Iglesia no debe meterse en temas políticos o económicos sin reducirse, sino reducirse a los temas religiosos y doctrinas del tema espiritual. Esta visión es lo que puede llamar dualista, en lo cual se considera que el ser humano está dividido entre la parte de la materia y la parte del espíritu. La parte del espíritu, según esta visión, es simplemente una mirada a la vida eterna y no debe preocuparse de la vida terrena. Por otro lado, los que proponen esta idea ven la vida de la materia como algo malo, como el duro, y el lado del espíritu como algo puro y por lo cual más relacionado con el divino. La consecuencia de esta postura es enfocarse sobre la dimensión espiritual y negar la importancia de la dimensión material o concreto de la vida diaria del ser humano. Por otro lado, algunos parten de la misma filosofía globalista. Parece que hay dos esferas, uno de este mundo y el otro del mundo eterno. Y que la Iglesia no tiene razón de hablar de este mundo, no debe ofrecer ningún crítico sobre las decisiones de gobiernos acerca de la realidad política, económica o social. Ellos no ven el mundo material como malo, sino que es una realidad donde la Iglesia no debe pronunciarse. La Iglesia no acepta los principios atrás de esta filosofía y, por supuesto, no aceptan entonces las conclusiones de esta filosofía. La razón es simplemente que dicha perspectiva es contrario de la visión bíblica del hombre y de la Iglesia. Primeramente, podemos apreciar esto del libro de Éxodo. Como es explicado en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, publicado por el Vaticano en 2004, está publicado en su página nueva. Dice ella, según el libro de Éxodo, el Señor dirige a Moisés estas palabras. Bien visto, tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto. He escuchado su clamor en presencia de sus opresores, pues ya conozco sus sufrimientos. Y bajado para liberarle de la mano de los egipcios y para subirle a esta tierra, a una tierra buena y expansiosa, a una tierra que emana leche y miel. Éxodo 3 La cercanía gratuita de Dios se manifiesta en la liberación de la esclavitud y en la progresa que se convierte en acción histórica de la tierra que Dios les rellona. La tradición de los profetas de Israel también manifiesta claramente que hay un enlace entre la justicia y la voluntad de Dios por el mundo. Como dijo el profeta Isaías, comunicando al pueblo la revelación que Dios quería manifestarles, dice, Déjense de traerme ofrendas inútiles. Cuando recen con las manos extendidas, aparten mis ojos para no verlos. Aunque multiplican sus legarias, no las escucharé, porque veo la sangre de sus manos. Dejen de hacer el mal y aprenden a hacer el bien. Busquen la justicia y den sus derechos a oprimir. Hagan justicia al huérfano y que viendan a la viuda. Este es el primer capítulo de Isaías. Este es también lo que hace Jesús y por eso es el deber de su iglesia. Como dice en el compendio, Jesús asume toda la tradición del Antiguo Testamento, también sobre los bienes económicos, sobre la belleza y la pobreza, confiriéndole una definitiva claridad y plenitud. Él, infundiendo su espíritu y cambiando a los corazones, instaura el reino de Dios que hace posible una nueva convivencia en la justicia, en la fraternidad, en la solidaridad y en el compartir. Liberado del mal y reincorporado en la comunión con Dios, todo hombre puede continuar la muerte de Jesús con la ayuda de su Espíritu. Hacer justicia a los pobres, liberar a los oprimidos, consolar a los afligidos, buscar activamente un nuevo orden social en el que se ofrecen soluciones adecuadas a la pobreza material y se contrasten más eficazmente en las fuerzas que obstaculizan los intentos de los más débiles para librarse de una condición de miseria y de esclavitud. Cuando esto sucede, el reino de Dios se hace ya presente sobre esta tierra, aun cuando creciendo a Él, en Él encontrarán finalmente el cumplimiento de las promesas de los profetas. Así el texto de Copento. Entonces, iluminados, exigidos por la revelación bíblica, la Iglesia siempre ha rechazado la perspectiva dualista del hombre y se considera esencial a su fidelidad a Cristo ofrecer la luz y la fuerza del Evangelio para combatir la injusticia y fomentar la paz. Algunos textos de Copento explican bien la razón por la cual la Iglesia tiene que ofrecer su doctrina social para el mejoramiento del mundo. La transformación del mundo se presenta como una instancia fundamental en nuestro tiempo. Esta exigencia de doctrina social de la Iglesia quiere ofrecer las respuestas que los signos de los tiempos reclaman, indicando ante todo en el amor recíproco entre los hombres bajo la mirada de Dios el instrumento más potente del cambio a nivel personal y social. Aunque hay que distinguir entre el progreso temporal y el crecimiento del Reino de Cristo sin embargo el primero en cuanto puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana interesa en gran medida al Reino de Dios. Esto significa de hecho un rechazo a dos posturas. Una de la filosofía dualista de que el mundo concreto de los hombres no está relacionado con el plan de Dios y un rechazo al argumento de Marx que dijo que la mirada de los cristianos al mundo futuro termina entomereciendo sus conciencias al mundo actual y por lo cual la religión es una fuerza negativa en la lucha por el cambio. Claramente ambas de estas posturas están equivocadas. El mundo concreto actual es muy presente en el plan de salvación de Dios. Hay un solo plan de salvación y la mirada a la plenitud de este plan de vida eterna no es un escape de la vida actual sino un impulso para transformar la vida actual para que sea más como el reino de Dios en plenitud. Dice el compañero la iglesia participe de los gozos y de las esperanzas de las angustias y de las tristezas de los hombres es solidaria con cada hombre y cada mujer en cualquier lugar y tiempo y les lleva a alegre noticia del reino de Dios que con Jesucristo ha venido y viene en medio de ellos. En la humanidad y en el mundo la iglesia es el sacramento del amor de Dios que activa y sostiene todo proyecto y empeño de auténtica liberación y promoción humana. La iglesia es servidora de la salvación no en abstracto o en sentido meramente espiritual sino en el contexto de la historia y del mundo en que el hombre vive. Aquí se empatiza que la iglesia no puede ser indiferente al hombre y la mujer lo oe en cada época sino es solidario con ellos en su búsqueda por un mundo mejor. Hoy y aquí la iglesia promueve lo que el Papa Pablo VI ha llamado la liberación integral del ser humano. Participa en la liberación de todo lo que oprime el ser humano precisamente para que el ser humano pueda alcanzar en mayor medida su dignidad. El convenio dice el bien común de los hombres buscan y consiguen formando la comunidad social. Es garantía del bien personal, familiar y asociativo. Al hombre insertado en la compleja trama de la liberación de la sociedad moderna la iglesia se dirige con su doctrina social con la experiencia que tiene de la humanidad. En este texto vemos unas razones muy claras. En primer lugar la preocupación por el ser humano no puede ser divorciado de la sociedad. por eso el bien común es tan fundamental en la doctrina social porque la vida social es el lugar donde se realiza el bien personal. Luego dice el texto que la iglesia tiene tanta experiencia sobre la humanidad. Como dijo el Papa Pablo VI en el primer discurso de un Papa en las Naciones Unidas la iglesia es experto en humanidad y por lo cual él se manifiesta porque la iglesia habla de estos temas al mundo. Dice esto el Papa a todo el mundo y lo honra. Al decir esto tenemos conciencia de hacer nuestro tanto la voz de los muertos como la de los vivos de los muertos caídos en las terribles guerras del pasado soñando en la concordia y la paz del mundo de los vivos que han sobrevivido a ellos que ordenan la timano en sus corazones a quienes intentan renovarles de otros vivos además las generaciones jóvenes de nuestros días que avancen confiadas esperando por un justo derecho una humanidad mejor. Hacemos nuestra también la voz de los nobles de los desheredados de los desaventurados de quienes aspiran a la justicia a la dignidad de vivir a la libertad al bienestar y al progreso así dice el Papa de la mano y Compeo sigue diciendo con su enseñanza social la iglesia quiere anunciar y actualizar el evangelio en la compleja red de las relaciones sociales quiere fecundar y fermentar la sociedad misma con el evangelio cuidar del hombre significa por tanto para la iglesia vengar también para la sociedad por esa razón la iglesia no es indiferente a todo lo que en la sociedad se decide se produce y se vive a la calidad moral es decir auténticamente humana y humanizadora de la vida social la sociedad y con ella la política la economía el trabajo el derecho la cultura no constituyen un hábito meramente secular y mudano y por ello marginal y extraño al mensaje de la salvación la sociedad y la gente con todo lo que en ella se realiza atañe al hombre esa es la sociedad de los hombres que son el camino primero y fundamental de la iglesia vemos en este texto que rechazo de nuevo actualismo nada de humano es ajeno a la misión de la iglesia ya que le toma fermentar una sociedad con los valores del evangelio sigue diciendo el contento con su opinión social la iglesia actualiza en los acontecimientos históricos el mensaje de liberación y redención de Cristo en el evangelio del reino la doctrina social es palabra que libera evangelizar el hábito social significa impugnir en el corazón de los hombres la carga del significado y de liberación del evangelio para promover así una sociedad a medida del hombre en cuanto que es a medida de Cristo es construir una ciudad del hombre más humano porque es más conforme al reino de Dios esta edición de la iglesia es más urgente hoy que nunca porque el mundo es más interdependiente y más globalizado como dice el texto todo el hombre no el alma separado de un ser cerrado en su individualidad sino la persona y la sociedad de las personas está implicado en formillas científicas de cualquier lo cual es particularmente cierto en una época como la nuestra caracterizada por una creciente interdependencia y por una mundialización de las cuestiones sociales la iglesia existe para evangelizar es decir anunciar y hacer presente el fermento del evangelio en el mundo hoy y esta misión de evangelizar significa trabajar por la justicia y la paz aquí el convenio es sumamente clara y se puede decir cajante la razón que estos temas son esenciales y constitutivos de la misión de la iglesia por tres razones fundamentales la naturaleza misma del hombre que es el argumento antropológico pronto de la revelación de Dios y de su plan de salvación el segundo argumento teológico y tercero basado en el mantenimiento nuevo de Cristo el argumento cristológico o evangélico dice el texto la doctrina social es parte integrante del ministerio de evangelización de la iglesia todo lo que atañe a la comunidad de los hombres situaciones y problemas relacionados con la justicia la liberación el desarrollo las relaciones entre los pueblos la paz no es ajeno a la evangelización esto no sería completa si no tuviese en cuenta la mutua conexión que se presenta constantemente entre el evangelio y la vida concreta personal y social del hombre entre valorización y promoción humana existen vínculos profundos vínculos de orden antropológico porque el hombre que hay que valorizar no es un ser abstracto sino un ser sujeto a los problemas sociales y económicos lazo por el teológico ya que no se puede desasociar el plan de la creación de plan de redención que llega a las situaciones muy concretas de justicia a la que hay que compartir y de justicia que hay que restaurar vínculos de orden eminente evangélico como es el de la calidad en efecto como proclamar el mandamiento nuevo sin promover mediante la justicia y la paz el veredero y auténtico crecimiento del hombre finalmente habiendo mostrado claramente la razón por lo cual la iglesia está obligada a pronunciarse en temas socioeconómicos y se hace parecer fiel a su señor la iglesia la iglesia la iglesia reconoce también la autonomía de la vida política en tomar decisiones es decir la iglesia puede lanzar su voz profética para promover los valores del reino para condenar las situaciones de injusticia corrupción violencia que prejudican al ser humano pero no le corresponde ofrecer un plan específico para lograr el cambio social hay muchas opciones de lograrlo y personas de buena voluntad pueden tener diferentes puntos de vista y esta es la responsabilidad de los líderes políticos escogidos por el pueblo para determinar contar que sus decisiones no contradicen los valores y enseñanzas del plan de Dios este punto está mencionado también de complejo la iglesia no se hace cargo de la vida en sociedad bajo todos sus aspectos sino con su competencia propia que es la del anuncio de Cristo reentor la misión propia de Cristo Cristo confió a su iglesia no es un orden político económico o social el fin que le asignó es un orden religioso pero precisamente en esta misma misión religiosa derriba funciones luces y energías que pueden servir para establecer y consolidar la comunidad humana según la ley divina esto quiere decir que la iglesia con su doctrina social no entra en cuestiones técnicas y no instruye ni propone sistemas por modelos de organización social la iglesia tiene la competencia que le viene del evangelio del mensaje de liberación del hombre anunciado y testimonial con el hijo de Dios hecho ahora con esta visión clara del papel de la iglesia en el mundo y sabiendo que ser fiel a esta dimensión constitutiva de su visión que le fue dada por Cristo la iglesia va a ofrecer un único aporte de los siglos tiempo para ayudar a construir un mundo mejor ahora podemos proceder y comprender esta parte esta fuerte de la doctrina social de la iglesia de la iglesia